A mí el padre me envió y no te voy a pedir permiso Traigo reggaetón y venimos sin aviso Mi nombre en la lista, no te hagas el listo Habla con el jefe, pa' que estés escrito Y yo me dio la luz verde y no existe nadie que me pare Hasta que el corazón se me pare